Bueno, hola que tal, me presento, mi nombre es Curio César Jiménez, tengo 39 años y bueno, ando buscando en busca de trabajo, bueno, soy desocupado más lamentablemente en este país y bueno, me gustaría, deseo que alguien me llame, le digo lo que sé hacer, he trabajado en verdurería, tengo experiencias, soy cafetero, soy cocinero también, mozo, de todo un poquito he hecho en mi vida y bueno, toda esa cosa la sé hacer, la sé desarrollar, si alguno le interesa mi servicio, bueno, estoy disponible y me pueden llamar al siguiente número que voy a dar ahora, 154 26 32 88, así que gracias, espero que alguien me llame, chao.